Mendoza Mendoza Tomás Ruiz Egemar Ruiz Buenas ganas Buenas ganas Buenas ganas Teatro Mendoza Mateo Galca Rodrigo Díaz Santiago Rodríguez Fuertes Y el objeto de nuevo Fuertes aplauso A los representantes de Vinicius Mendoza El jugador de la goza El jugador de la goza El jugador de la goza Víctor Rodríguez López Guimarães Marías Contrena Maximiliano Prendo Diego Llanzón Gonzalo Fultero Cristian Fuertes aplausos Para los chicos de Gordal Cruz Entre ellos una camiseta de cariño El equipo de Quintedro Hace su presentación La foto con el respondiente Antes de la clase implicatoria Jorge San Vicente Atención al público que no es indispensable Atención al público que no se puede dar en las vallas Atención al público que no se puede dar en las vallas Atención al público que no se puede dar en las vallas A la vuelta de la candidatura, 3, 2, 1 ¡Viva, viva, viva! ¡El movimiento! ¡Es una próxima decisión de la vuelta de la candidatura! ¡La primera es la clasificatoria que hace el cuerpo! ¡Es todo el tiempo! ¡Bien! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!